...que nos impactó muchísimo, muchísimo. Asesinaron a un bebé en Rosario. Estaba en la casa con su madre, aparentemente víctima de un enfrentamiento entre bandas. Otra vez tenemos que hablar de esto, otra vez tenemos que hablar de un bebé inocente... ...que queda en el medio de una balacera, de una situación que vuelve a descontrolarse... ...porque vuelve, y esto está sucediendo y vino sucediendo en Rosario en el último tiempo. Toda la información la tiene Sebastián Domenech. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. La verdad es que la imagen es muy contundente, ¿no? Vemos cómo los delincuentes, el que estaba como acompañante en la parte de atrás de la moto... ...que llega, se baja directamente, obvio, ¿no? Con el objetivo de matar, en este caso, un joven de 28 años. El resultado del que vos decías, un nene de 8 meses, un bebé de 8 meses asesinado... ...de uno de los balazos que este asesino disparó contra ese joven... ...que termina herido de dos tiros en las piernas. También es tan poco inexplicable la situación esta de que fue a centímetros el ataque... ...y el objetivo de los sicarios, podemos decir, o por lo menos con esa modalidad se movieron... ...el objetivo terminó herido. Es decir que este joven de 28 se está herido, está fuera de peligro... ...y uno de esos balazos, fueron cinco en total, disparos nueve milímetros... ...que atraviesa una puerta y da directamente en la cabeza del bebé... ...que estaba con su mamá en el living de su casa. Acá no se ve claramente en la imagen, pero son como dos viviendas lo que está ahí a la izquierda. A ver, pero para Seba... Sí. ...el chico de 28 años al cual iban a matar. O sea que ni siquiera era familiar. Mirá. O sea, era un vecino... Hasta ahora que hay información de Fiscalía que mucho no aclara. Dicen directamente en el comunicado que uno de los balazos termina impactando... ...atravesando la puerta de una casa lindera. Esto es textual, ¿eh? Casa lindera. E impacta en la cabeza del bebé. Yo no puedo creer eso. Entendemos que no es familiar, pero sí que estaba... Podemos decir que es la misma propiedad, que en realidad estaba con una chica... ...este joven que fue atacado. Y en la puerta al lado es que termina entrando uno de esos balazos. Y el joven, bueno, ha herido con los dos tiros en la misma pierna... ...en el hospital fuera de peligro. Imaginate la situación para la familia del bebito que en ese momento, bueno... ...llaman a la policía, termina en el hospital de niños ahí en el Víctor Vilela... ...donde muere cerca de las 10 de la noche. Esto fue a las 6 y media de la tarde. En el medio, tal vez lo menos importante, pero fundamental... ...entender quiénes son los asesinos, es qué es lo que pasó... ...por qué atacaron a ese joven de esta manera. Bueno, se habla de droga, se habla de ajuste de cuentas... Pero otra vez, otra vez. Ya cuántas veces vamos a estar hablando... La verdad es que, perdón, disculpen lo que están escuchando... ...pero yo la verdad que me cansa escuchar estas cosas. Sí, sí. Porque siempre tenemos que hablar de esto. Sí, es triste. Siempre, cada tantos meses tenemos que hablar de esto. No es la primera vez, no es la... La cantidad de víctimas accidentales, fatales... ...que hubo en Rosario en los últimos años... ...de la misma manera que de repente se baja uno de la moto... ...dispara y termina matando a un vecino, un bebé que estaba en los brazos de su mamá... ...en la casa de al lado, ocho meses y lo termina matando un tiro a la cabeza. Y así tenemos que hablar de historias de nenes... ...tenemos que hablar de chicos de tres, de cuatro. ¿Te acordás, Sebastián, hace un par de meses, el año pasado... ...también un nene que estaba en la vereda, en el medio de un enfrentamiento... ...pum, lo matan. Sí, es angustiante porque además... Es algo terrible, es algo terrible que pasan los gobiernos... ...y se fue cambiando desde el socialismo, después se pasó al peronismo... ...y en el medio si hay algo que se mantiene es la violencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie no puede encontrar respuesta para esto? Y siempre termina pasando igual y de la misma manera. Sí, sí, Rosario encima es el año de siempre, ¿no? Como decía, recién pasaron los ministerios, pasó el gobierno... ...y los delincuentes siguen ajustando de esta manera, a balazos. Rosario nos tiene acostumbrados a este tipo de imágenes... ...pero también ocurren en el conurbano bonaerense, todo esto. Y es el problema de siempre, el problema de la droga... ...y bueno, es un tema de fondo que... ...qué es lo que tratás de solucionar siempre lo que hacen los ministerios... ...bueno, la inseguridad, el robo, el ladrón común... ...pero tampoco lo pueden hacer. Ir al tema de narcotráfico, que en el medio deja estas situaciones... ...imposible hoy por hoy para un ministerio. Bueno, en este caso sigue ocurriendo lo mismo. Mirá, yo no quiero aventurarme, pero no sea cosa que mañana... ...relacionen esto a los monos, ¿no? Porque los monos siguen estando adentro, en la cárcel... ...y todos los hechos de ataques a balazos de narcotráfico... ...los siguen relacionando a ellos que están adentro. Sí, sí, y así también. Y después si los medios porteños tratan el tema... ...estigmatizando al gobierno y estamos estigmatizando a Rosario... ...y la verdad es que cada tanto tenemos que hablar de esto, o sea... Cada tanto no, todos los días. Basta, basta de esto. Sebastián todos los días está cubriendo este tipo de noticias... ...y lo que decís vos, Nacho, pasan los años... ...y escuchamos exactamente las mismas historias... ...y desde seguridad, esté quien esté, dicen... ...no, estamos trabajando en esto, nos estamos haciendo cargo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque los vecinos después nos cuentan que los móviles policiales... ...no estaban en el lugar. Y la verdad que es triste, que es angustiante... ...que todos los días estemos contando este tipo de historias. La verdad que es terrible. Hay un nene de ocho meses... ...un bebé de ocho meses que hoy en lugar de irse a dormir con su mamá... ...va a estar en una morgue. Y va a estar en una morgue porque hay una ola de ajustes de cuentas... ...que son siempre iguales. Hay un nene que en el lugar de estar en su cuna va a estar... ...en una morgue. Y eso no vuelve. Y eso no vuelve. Y eso no vuelve.